¿Quién es bueno? En el cuerpo de Minifle hay un canario escondido, es un canario que planta, un canario enternecido, un canario enternecido, un canario enternecido. En el cuerpo de Minifle hay un canario escondido. En el cuerpo de Minifle hay un canario escondido. En el cuerpo de Minifle hay un canario escondido. En el cuerpo de Minifle hay un canario escondido. En el cuerpo de Minifle hay un canario escondido. 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 ¿Por qué me pongo constreta? ¿Por qué me pongo contresta? ¡Suscríbete al canal! 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 Música Somos porteros, barriando velas, largando al viento, la rumba entera, que ya los ventos rilleros, un ronera con un ron. Hoy nos cantamos, la rima fresca, hoy tremoramos, viva la fiesta. Que ya los ventos rilleros, un ronera con un ron. El rocote no tira, compadre, porque pegue de altura y pelea, pero deje de no estar que yo tenga, buena niña y carna de la buena. Es moreno mi niño y tan alto, que no pasa justo esta puerta. Yo soy chica y también morenita, que ya los ventos rilleros, un ronera con un ron. Hoy nos cantamos, la rima fresca, hoy tremoramos, viva la fiesta. Que ya los ventos rilleros, un ronera con un ron. Música